Buenas tardes con todos los amigos agricultores, productores de toda la región andina, más que todo, y también de otras zonas. Gracias por la oportunidad de poder dirigirnos esta tarde a ustedes, que nos permiten ingresar como UPL y también como de la mano de nuestro socio estratégico, tales como esta novedosa solución que les vamos a presentar el día de hoy. Voy a apagar la cámara para darle opción al audio y no hay interrupciones por la señal de internet. Vamos a empezar esta presentación hablando un poco de la problemática en sí de la de la rancha, ¿no? Del fitóctor intesto. Este es un problema que se presenta como el Perú es un gran productor mundial de papa. El problema de la rancha se presenta básicamente casi en todos los departamentos donde se produce papa, especialmente en la zona andina con mayor crisis. Esto se ha dado mayormente a través de, debido por muchos factores, uno de los principales, bueno, ha sido el cambio climático, que en sí las malas prácticas que han favorecido su propagación y ha hecho que se vuelve endémico en ciertas regiones del país. Cuando digo cambio climático digo porque efectivamente se ve, si uno se revisa las estadísticas del clima, es muy variable, a veces bajan las precipitaciones, aumentan también las heladas. Entonces todos estos cambios empiezan, han generado, han generado que el problema se, digamos, cada vez se pueda ir agudizando y que también de alguna forma, sumado a algunas malas prácticas en uso de los agroquímicos, cuando llega a la resistencia por parte del patógeno, ¿no? Para entender al problema también, el patógeno entendemos que la rancha, el pitopter infestan, su ciclo de desarrollo es muy corto, es muy violento, ¿no? De tres a cuatro días se ha dado, ha hecho un ciclo, si estamos con condiciones óptimas, de humedad, de temperatura, ¿no? Presenta un alto potencial de reproducción, genera una alta cantidad de esporas y esta enfermedad, el rango de temperatura es un rango bastante, digamos, cómodo, ¿no? Porque está entre un rango de temperatura entre 15 y 18 grados y si a eso le sumamos unas unidades relativas de 95 a 100 por ciento, tenemos las condiciones propicias para que el patógeno se posicione e infecte, ¿no? La propagación por la lluvia y el viento hace que también este proceso infeccioso sea muy efectivo. Entonces, los daños, una vez que están presentes, por ejemplo, en el tubérculo, son irreversibles y si no tenemos un buen control adecuado en el tema foliar, en el tema de hoja, también puede ver, se va a complicar cada vez más, ¿no? Se sabe que los cultivos pueden ser destruidos en un lapso muy corto, de siete a diez días, y puede incluso llevar a dejar pérdidas totales, ¿no? Como vemos, este patógeno es muy, si pudiéramos decir, es muy efectivo, muy violento. Entonces, puede, inclusive, llegar a perderse hasta treinta por ciento de la cosa debido al problema del rango. Si, por ejemplo, hacemos un cálculo, ¿no? Al día de hoy, si, por ejemplo, un productor promedio puede estar sacando treinta toneladas por hectárea, llegar que potencialmente pueda afectarte treinta por ciento significa que te puede generar pérdidas de diez toneladas, de diez toneladas, una merma de diez toneladas en rendimiento, de diez toneladas por hectárea, ¿no? Si ningún programa fitosanitario puede llegar a representar en ciertas zonas endémicas hasta un cuarenta y cinco por ciento de la inversión. ¿Qué significa esto? Si, por ejemplo, como por ejemplo en zonas de Guasaguá, Siguánico, ¿no? Que son zonas muy ranchosas, si tenemos, digamos, una inversión, que hacemos un cálculo y tenemos una inversión al día de hoy con los costos en los que se están manejando, de dieciocho mil quinientos soles, diecinueve mil soles por hectárea, el gasto en inversión de rancha puede auxiliar en mil ochocientos soles, ahí están los cuarenta y cuarenta y cinco por ciento de inversión. Entonces, como vemos, es un problema con el que tenemos que convivir por dadas las condiciones en las que nos encontramos, dadas las condiciones en las que producimos y por ello tenemos que saber manejar la estrategia de control de este problema. Adelante, por favor. La siguiente. Perfecto. A ver, entendamos que el fitófitor intestan, la rancha, como todos saben, entendamos primero que no es un hongo, es un pseudo hongo, quiere decir que no pertenece al reino, al reino de los hongos, sino a un reino que se llama el cronista, es un homiceto, pertenece a la clase de los homicetos. Entonces, a veces todos decimos es un hongo, algunos por ahí dirán, se dicen un hongo, pero no es un hongo, es un pseudo hongo. Entonces, si vemos el ciclo biológico del fitófitor intestan, si tenemos todo en pieza acá, desde esta estructura que se llama el esporancio, el esporancio se convierte en un sosporancio que puede infectar directamente el testigo o dar origen a sosporas, que son estas que están acá, normalmente esto de acá puede, este sosporancio puede cargar entre 8 a 10 sosporas, son estas estructuras de acá. Las sosporas son producidas y son liberadas bajo condiciones de frío, ¿no? Esto, el sosporancio y las sosporas se posicionan sobre las hojas y por medio de los estomas o a través de las paredes epidermales empieza su proceso infeccioso, ¿no? Bajo condiciones húmedas, nuevos sosporancios y sosporas son producidas y estas de acá, a su vez, son los que en gran cantidad producen nuevas infecciones y sigue y empieza el ciclo continuo sin parar. Asimismo, estos inóculos pueden caer acá, pueden llegar al suelo, ¿no? Y los tubérculos expuestos son infectados por las hojas y estos son a través de la lluvia, que son lavados, llevados acá a la parte inferior o del agua de río, al agua de riego. Por ejemplo, la infección de estos tubérculos se produce por lenticelas o heridas y estos tubérculos, el patrógeno puede invernar como micelio en tubérculos infectados, ya sea en bodega o cuando quieran los rastrojos de la cosecha, ¿no? Y el tubérculo da origen a una planta enferma, si las condiciones son favorables, el micelio crece, alcanzando la parte nuevamente aérea de la planta, si estuvo infectado, y estos soporancias son dispersados nuevamente por el lago de lluvia y el viento, depositándose nuevamente en hojas y tallos que tienen las condiciones húmedas y donde nuevamente se inicia el proceso infeccioso. Y como ven, este ciclo biológico es una constante con la que hay que luchar permanentemente. Todo esto es muy rápido, como les dije, más o menos un lapso de 3 o 4 días se puede dar, lo cual hace pensar que tenemos que tener una estrategia muy clara de manejo. La siguiente, por favor. La siguiente. Bien. Los síntomas y los signos de esta enfermedad que podemos ver acá en estas imágenes son manchas marrones de forma irregular, de apariencia húmeda. Inicialmente empiezan por los bordes y puntas de hojas. Bajo condiciones de alta humedad, como ya lo dijimos hace un momento, se forman en la cara inferior, en vez de las hojas, una velocidad de blanquecinas, en este caso vendrían a ser los signos del patógeno, que constituyen las estructuras del patógeno, los esporanxoporos, los esporanxoporos que lo estuvimos viendo en este momento. Las manchas normalmente no están limitadas por las venas de las hojas. La diferencia es cuando uno tiene la alternaria, si ocurre eso, si se puede diferenciar ahí. Las infecciones en el tallo son más difíciles de controlar, cuando ya las tenemos acá, significa que estamos en un nivel más complicado. Y la rancha del tallo, la rancha del tallo más probable que cause rancha en el cubérculo, ya porque es un nivel más avanzado de inyección. Y que en la hoja, el agua de lluvia, arrastra las esporas por el tallo al suelo y sigue el proceso infeccioso que mencioné hace un momento. Entonces, como vemos, esto es el problema visto y que hay que tenerlo claro para saber cómo actuar. La siguiente, por favor. Acciones preventivas de control. ¿Cuál es la fuente de infección de la rancha? Tubérculos de papa, de rastrojo viejos al borde de los campos. Semillas de papa infectadas. Las papas que quedan en el campo después de la procesión pueden terminar en la próxima temporada. Las osporas, que son estas estructuras, las esporas que son muy resistentes, que pueden sobrevivir en el suelo durante 3 o 4 años, pues su capacidad de resistencia del patógeno es muy fuerte. Otras fuentes menos importantes, pero que también es importante tener en cuenta, son huéspedes alternativos, cultivos de tomates. La fitóscra puede contagiar o sobrevivir en malezas de solanáceas. Y nosotros en los campos, en el Perú, es un país originario de solanáceas. O sea, lo tenemos en maleza, lo podemos tener en otro tipo de plantas. Se han identificado, inclusive, otro tipo de fitóscra en otras solanáceas. Entonces, campos contiguos infestados sin el debido control. Entonces, como ven, estamos siempre, hay que estar atento a saber que siempre estamos con una fuente de inóculo al costado de nuestros campos y que puede generarnos el problema, ¿no? Y bueno, variedades tolerantes, resistentes, esto es parte de lo que siempre la investigación va a llevar a cabo. La siguiente, por favor. Y que a lo largo de todos los años desde que este problema del arranque se conoce en el Perú y en el inicio del siglo pasado, o sea, siempre a lo largo del tiempo se fueron viendo este tema de variedades, ¿no? Y seguramente siempre se tratará de ver que haya variedades que sean más resistentes y más tolerantes al problema del arranque. La siguiente, por favor. La siguiente. Bien. Entonces, frente a este problema, UPL, junto con Talex, ha lanzado al mercado el producto, esta solución que se llama Proxanil. Es un producto novedoso para el control preventivo y curativo del arranque. La siguiente, por favor. Proxanil es un juicida sistémico de acción preventiva y curativa. Está compuesto por mezcla de dos ingredientes activos, que son el clorhidrato de propamucar y simoxanil. El clorhidrato de propamucar es un fungicida de grupo de los carbamatos, que es sistémico y con acción preventiva. Y el simoxanil es un fungicida foliar del grupo de la cianocetamida con acción preventiva y curativa. La concentración, la vemos acá, es al 40% del clorhidrato de propamucar y 5% de simoxanil. Y acá es algo muy importante, es la suspensión concentrada. Esta es una formulación muy interesante para estos dos ingredientes activos, dado, por ejemplo, y todos lo saben, que en el caso de simoxanil, la mayoría que hay en el mercado son gránulos dispersables o polvo mojable, pero acá lo tenemos a este activo en suspensión concentrada, ¿no? Entonces, ese es un plus, esa es una característica de proxanil muy importante. Y, como ustedes saben, el hecho de tener un producto de suspensión concentrada nos da una mejor uniformidad en el tema de la aplicación sobre el foliaje, una mejor mezcla en el tanque. Entonces, son características que están permitiendo que proxanil, al unir estos dos activos, podamos dar un producto bastante versátil. La siguiente, por favor. Muy bien. Hablemos primero de clorhidrato de propamucar. Como ya le dije, pertenece al grupo del carbamato, el código FRAC es el código 28. Y, como ustedes saben, el Comité de Resistencia a Conquicidas a través de estos códigos que se le ponen los activos, en sí lo que es muy importante esto porque ayuda a manejar mejor el tema de la compatibilidad, de que la mezcla, la secuencia o alternancia de compuestos con diferentes formas de moda de acción puedan manejarse mejor la resistencia y puedan tener un mejor control de la enfermedad del patógeno. Y por eso es muy importante que se pueda dar esta compatibilidad, este sinergismo entre estos dos activos. El propamucar, ya lo dije, es sistémico, tiene el movimiento acropétalo. Su modo de acción es, interfiere con la síntesis de fosfolípidos ácidos grasos y lo cual interrumpe la formación de la pared celular. Afecta el crecimiento del micelio, la producción e incriminación de las esporas y tiene un buen efecto de protección alrededor de siete días. El simoxanil tiene una acción penetrante, el movimiento también es acropétalo, pero con una sistemia, digamos, más local comparado con la del propamucar. Es un fungicida translaminar con un marcado efecto en el desarrollo del hongo, incluso 48 horas después que el hongo ha infectado. Esto es importante porque el simoxanil, como todos sabemos, es un activo de choque, lo cual, por eso le da el efecto curativo, altera el metabolismo del hongo, termina de destruirlo, incluso a dosis bajas. Es eficaz para prevenir la germinación de las esporas y, además, gracias a su poder de penetración, puede destruir selectivamente el misterio del hongo durante su periodo de incubación, y dando que se produzcan acciones de daño en los residuos. Entonces, como ven, el modo de acción de ambos activos complementados permiten o aseguran de que el control preventivo y curativo esté garantizado para el tema del arranque por la forma en que actúan los hongos. Lo siguiente, por favor. El simoxanil, como lo estuvimos hablando, es su ventaja es que afecte el crecimiento del hongo que se encuentra ya dentro de la planta. Si ya tenemos el problema, el simoxanil lo que va a hacer es que va a tener el efecto de choque, va a tener el efecto curativo y puede detener el proceso infeccioso si se aplica en el momento correcto. Acá tenemos una aplicación, un ejemplo de cómo sería una aplicación con fungicida de contacto, un fungicida sistémico y un fungicida traslaminado como es el caso del brazo del simoxanil, del propamotato, del roxanil. Entonces, la siguiente, por favor. Y acá tenemos la imagen de la forma de actuar de ambos ya teniendo el simoxanil como como activo, como la que ejerce el poder de control rápido de choque. El propamotato lo que viene a hacer con su sistema es complementar este efecto, este control, pero de una manera más sostenida también, ¿no? Desde el momento que el patógeno infectado hasta el momento de 48 horas más o menos se puede hacer una aplicación y vamos a tener que el simoxanil va a estar actuado. Y se va a complementar con un periodo de protección dada la sistemia de propamotato por unos 7 a 10 días. Efecto, por eso podemos decir que el proxanil tiene efecto preventivo, curativo, antestruilante, previene la germinación de poras, el desarrollo de la unión y la escorrelación y lo importante acá es que tiene que haber una buena, buen mojamiento con este al usar proxanil ¿para qué? Para que aseguremos que la cobertura se dé y proxanil lo que va a hacer es penetrar inmediatamente dada la característica del propamotato del uso proxanil, lo que va a hacer el proxanil tiene que hacer es penetrar inmediatamente dentro del efectivo digital para que ejerza el control resistencia al lavado debido a la combinación de esta acción sistémica penetrante penetra rápidamente el proxanil y se traslada fácilmente evitando pérdida de eficacia por lavado entonces ahí también tenemos una característica muy importante la siguiente por favor principales fortalezas de proxanil y acá podemos verlo por separado ya lo dijimos resumiendo un poco acá el modo de acción del propamotato sistémico el sinoxanil penetrante local o ciclo activo penetrante el mecanismo de acción del propamotato es la permeabilidad en la membrana celular en los ácidos brazos y por el lado del simoxanil miden enzimas que afecta la respiración del hongo mejor eficacia de propamotato en condiciones de preinfección y el simoxanil en estado sin viser de infección cuando ya tenemos la infección y actuamos rápido la parte del simoxanil de proxanil es la que va a actuar en ese momento asimismo acción sobre los esporangios sobre estas estructuras reproductivas muy característico de la pitósfera de buena acción en la germinación que ejerce el propamotato y el simoxanil actúa directamente sobre los esporangios sobre el micelio el nivel de la formación del micelio y ejerce acción sobre el micelio dificultando la germinación en el interior de los estados de la planta penetración en el tejido como la sistema de propamotato es excelente la de simoxanil a ser traslaminar tiene una penetración en profundidad difusión en la hoja muy buena de propamotar el simoxanil al simoxanil sistémico entonces esto diríamos son las principales fortalezas de visto comparativamente visto en paralelo de esta sinergia de tanto propamotar como el simoxanil de proxanil como producto como solución como propuesta la siguiente por favor entonces viendo los atributos y volviendo a recalcar proxanil es un significado sistémico movimiento acropétalo para el control de la rancha fuerte eficacia con efectos inmediatos circulativos por la acción del simoxanil sobre el micelio evitando la escurulación y el prolongado efecto residual dada la sistema de propamotar y esta sinergia que se da le contiene un efecto sistémico de penetración rápido de acción transluminar y de shock efecto preventivo curativo antiscurulante y retroactivo en 408 horas y finalmente alta resistencia al lavado de vida porque penetra rápidamente en efectivo la dupla poderosa que tenemos con proxanil entonces es manejo de la antiresistencia dos activos con diferentes modos de acción códigos diferentes el 17 y el 28 sinergia combinados con efectos inmediatos curativos de la acción del simoxanil efectos antiscurulante o residual propamotar amiable porque eso es algo importante la versatilidad la facilidad de uso es que en un solo producto podamos tener ambos activos es algo novedoso en el mercado peruano que no lo tenemos normalmente tendemos a hacer las mezclas pero ya todos sabemos que no es lo mismo mezclar por separado a que tengas el beneficio en un solo producto eso es muy importante la versatilidad oportuno porque actúa oportunamente con plantas en crecimiento activo desde el inicio hasta el final de tener susceptibilidad en enfermedad muy flexible que puede usar durante toda la temporada sin embargo acá vamos a presentar una propuesta por parte del ingeniero Richard cuáles son los momentos más indicados para por también el desarrollo que se le ha hecho al producto en el Perú y bueno ya lo dijimos en su modo de acción y resistente propiedad de alta resistencia lavado por vidrio recalcando siempre eso creo que eso es lo más importante que son atributos muy importantes de Proxanil 450 SC y para terminar el cuadro de usos al día de hoy que tiene Proxanil acá en Perú en este caso estamos hablando de rancha de tipo de infestas pero también se puede usar en cebolla en pimiento en tomate en ajos en ajos en ajos como ven ahí que es un cuadro de usos bastante interesante una buena propuesta para los productores para otras zonas donde se desarrollan también ejecutivos que también están trabajando bastante bien Proxanil y bien le doy el pase ahora a mi colega el ingeniero Richard Refulio para que pueda hablar de la siguiente parte muchas gracias Iván muy interesante lo que mencionas y bueno ahora damos pase a Richard el ingeniero Richard Refulio adelante Richard gracias Mili muy buenas tardes con todos los participantes y agricultores que se dieron cita el día de hoy en este evento tan importante el día de hoy quiero compartir las experiencias que se dieron con Proxanil en campo ¿no? como ustedes saben Fitdoctor Infestan es una de las enfermedades claves en el cultivo de papa y está prácticamente masificado en diferentes zonas sobre todo en la zona de Huánuco en la zona de Junín ¿no? que corresponde a la zona de Tarma Huasahuasi la zona de Apurímac Andahuaylas creo que son son zonas bastantes endémicas con este problema ¿no? la siguiente por favor Melín yo quiero empezar con la escala de severidad para que todos tengan una idea de cómo podemos hacer una evaluación en campo de manera visual y cómo podemos hacer una evaluación de manera más técnica y calificada ¿no? en cuanto digamos al grado de la enfermedad por planta rápidamente vamos a poder ver por ejemplo acá en la primera en la primera gráfica en el primer diagrama este es un diagrama propuesto por James Clive ¿no? si podemos ver por ejemplo en el primer en el primer diagrama podemos ver el grado de infestación por ejemplo a nivel de foliolos o al nivel de hojas está a 1% y se puede notar tranquilamente que hay pues digamos entre 4 a 5 foliolos ya con inicio de infestación en el segundo gráfico ¿no? se ven las manchas un poco más grandes más irregulares ¿no? también casi en la misma magnitud pero ya acá por la dimensión de las enfermedades de las manchas se puede calificar que está a un 5% ¿no? posteriormente en el tercer gráfico también se observa ¿no? ya las manchas un poco más 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 grandes con un diámetro mucho más digamos prolongados y más infectados ¿no? entonces acá podemos calificar con un 10% de manera visual y posteriormente ya digamos ya cuando una planta está prácticamente infectada en más de un 50% es ya prácticamente complicado que cualquiera se lo puede apreciar ¿no? entonces es clave saber identificar en qué momento tenemos que hacer la aplicación si bien es cierto muchos agricultores todavía hoy en día podemos hacer la aplicación de manera curativa pero la experiencia de los agricultores que trabajan en estas zonas donde que tenemos esta alta incidencia de la enfermedad van a ser de que aplican preventivamente ¿ok? la siguiente lámina por favor Meli acá les muestro un gráfico para ver el posicionamiento de Proxanil en qué momentos podemos hacer la aplicación de este producto porque este es un producto versátil que tiene un buen performance que pueden aplicarlo en diferentes etapas fenológicas de cultivo si bien es cierto como les comentaba la mejor técnica o la mejor estrategia para poder tener un buen control de fitoctrinfestas es hacer en etapas de crecimiento vegetativo rápido ¿por qué? porque justamente estas etapas es cuando el problema puede iniciarse en las zonas digamos de alta incidencia y rápidamente nos puede afectar todos los brotes nuevos que están en crecimiento ¿y por qué recomendamos aplicar en la etapa de crecimiento? vegetativo porque ya mi compañero anterior mencionó que el producto tiene un efecto retroactivo después de 48 horas de haber aplicado este producto ¿esto qué quiere decir? que cuando nosotros aplicamos en la etapa de crecimiento vegetativo va a ser de que el producto te proteja por más tiempo los brotes nuevos y todas las estructuras que ya has aplicado entonces esto nos va a dar un efecto más prolongado en cuanto al control pero lo mismo puede hacer puedes aplicarlo en la etapa de floración o puedes aplicarlo en la etapa de maduración en cualquier momento donde que se indica prácticamente esta fase de aplicación ¿correcto? entonces la siguiente diapositiva por favor Melín correcto entonces ahora vamos a ver el plan de desarrollo los trabajos que se han hecho en campo se han hecho trabajos en diferentes zonas básicamente para medir la efectividad del producto comparado con el testigo agricultor ¿ok? la siguiente por favor Melín este es un trabajo ¿no? que se hizo en la zona de Palca ¿no? en un centro poblado que es Paticancha esto corresponde al departamento de Junín ¿no? esto se hizo en noviembre del año pasado la siguiente por favor Melín este es en la variedad Yungay es una de las variedades que más se siembran acá en la zona de Junín al igual que en la zona de Huánuco ¿no? en toda la zona de la provincia de Chaclia la zona de Panao Pillao zonas donde que la enfermedad pues es muy agresiva los tratamientos que se hicieron acá en este ensayo fue básicamente comparar el proxanil frente al tratamiento testigo ¿ok? el agricultor si bien es cierto utiliza no solamente un producto para el control de fitóctora y eso lo sabemos todos si bien es cierto hacen una mezcla de uno de dos hasta tres productos ¿no? pero en este caso nosotros hemos tomado como referencia la mezcla del agricultor a base que estaba de simoxanil dimetomor y cloratornil correcto las dosis aplicadas de proxanil fue un litro por 200 litros de agua ¿no? teniendo un gasto de agua por hectárea de 400 litros y el testigo agricultor fue de 500 gramos de dicho producto mencionado más otros 500 ml del otro producto también en el mismo la misma cantidad del gasto de agua el equipo a utilizar fue una mochila manual ¿no? y las condiciones edafoclimáticas de esas zonas varían las temperaturas mínimas de 8 y las máximas de 23 condiciones óptimas para el desarrollo del hongo ¿no? condiciones propicias ¿no? con una humedad relativa digamos de 75 78 hasta 86% ¿no? una zona bastante húmeda la siguiente por favor Melín este es este es un este es el campo donde que se que se llegó a identificar con un amigo mío un técnico ahí de una de las tiendas ¿no? había llovido dos horas antes como se puede ver se notan los charcos de agua ahí justamente cuando estábamos para preparar el producto y bueno la etapa fenológica de este cultivo está en plena floración es una etapa crítica para para el cultivo donde que ya empieza a formar los estolones la diferenciación para el tema de los tubérculos y es una planta en realidad donde que se identificó visualmente con un 20 a 30% de infestación de fitóctora la siguiente por favor como podemos ver acá inclusive si podemos ver acá en la primera foto a simple vista se puede ver los daños a nivel de las hojas basales ¿no? y también en la parte superior ya en los brotes terminales ¿no? en la parte superior de la planta esto quiere decir que la enfermedad pues prácticamente ha colonizado prácticamente el 30 a 40% de la planta ¿no? y hace de que la enfermedad sea muy severa esto debido a las condiciones del clima que se dan en estos lugares ¿no? la siguiente por favor Melín estas son las estructuras afectadas ¿no? el caso por ejemplo estas son las manchas típicas de fitóctora se puede ver ya en el as de la hoja la esporulación ¿no? igual acá son manchas irregulares húmedas que si bien empiezan por las partes este de los pesiolos o también puede empezar por la parte de las puntas básicamente afectando no solamente hojas poliolos la siguiente por favor Melín ¿no? también se da a nivel de los brotes terminales brotes axilares a nivel de tallos es donde que se ha podido apreciar cuando se hizo la evaluación para ver la severidad de la enfermedad ¿no? y poder ver la eficacia del producto la siguiente por favor Melín aquí una vista panorámica de la zona ¿no? justamente acá ya estamos haciendo la aplicación del producto como podemos ver es una zona bastante propicia para el desarrollo de este patógen entonces por ello que el agricultor que ya está prácticamente digamos en el día a día en el campo y él sabe que en esa zona o en ese lugar donde que produce papa va a tener problemas de rancha generalmente hacen las aplicaciones preventivas ¿no? pero a pesar de ello cuando las condiciones son muy agresivas la enfermedad siempre va a estar presente en el cultivo y el agricultor tiene que lidiar en el día a día la siguiente por favor Melín bien esta es la evaluación a los siete días después de la aplicación ¿no? se hizo una simple diferenciación ¿no? para el lado izquierdo del gráfico es la aplicación con proxanil y para el lado derecho es el testigo agricultor a simple vista no se pueden no se pueden diferenciar los síntomas pero este acá en el lado izquierdo del proxanil se puede ver una planta mucho más recuperada más vigorosa más frondosa que a diferencia del testigo agricultor ¿no? como una planta un poco todavía este medio estresada recuperándose ¿no? la siguiente por favor Melín esta es la evaluación con proxanil se puede ver a nivel de detallos ¿no? como se ve ya el nuevo rebrote de 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 la planta ¿no? de las yemas axilares ya prácticamente limpias ¿no? y alrededor se puede apreciar eso a nivel de foliolos igual ¿no? este completamente seca a nivel de los brotes terminales también ya no hay ninguna infección no hay no hay un 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 contagio con 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 los otros este estructuras de la planta que estaban sanas o limpias igual acá ¿no? a nivel de 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 laterales también un control totalmente seco ¿no? a los siete días ¿no? la siguiente por favor Melín lo mismo ocurre acá ¿no? este es a nivel de detallos como se eso quiere decir que el hongo ha sido controlado al cien por ciento es más los brotes nuevos que están saliendo están totalmente limpios y este es un indicador claro ¿no? de que el producto sigue trabajando o sea los siete días sigue trabajando y que probablemente nos puede durar unos tres cuatro días o cinco días dependiendo de las condiciones del clima porque si el clima está diez nublados lluvia llovizna hora sol obviamente que vamos a tener que recurrir a una nueva aplicación dentro de los diez o doce días ¿no? eso es prácticamente por la experiencia en campo la siguiente por favor Melín esta es la evaluación del testigo agricultor si bien es cierto encontramos todavía algunos síntomas ya del patógeno en algunos foliolos esto debido probablemente a la presión de la enfermedad y probablemente a la dosis que ha estado aplicando el agricultor de los productos que ya él utiliza dentro de su estrategia de control ¿no? obviamente ahí tendría que reforzar de repente con otra con otro activo para que pueda tener un control mucho más eficiente lo que pasa que también hay que tomar en cuenta de que muchos productos que ya están en el mercado ya tienen alguna resistencia a este patógeno entonces por ese lado hay que tener bastante bastante contemplación y hay que hacer muy bien nuestro plan de manejo para el control de fitóctor ¿no? siempre es bueno rotar los activos siempre es manejar de manera preventiva para no tener que lidiar durante toda la etapa fenológica del cultivo con este problema ¿no? y aquí sí obviamente que hemos ido observando necesita aplicar prácticamente ya una nueva aplicación ¿no? para que pueda controlar los restos de síntomas que han quedado en la planta la siguiente me viene ok como conclusión entonces tomamos lo siguiente que proxanil aplicado o evaluado los 7 días después de la aplicación ejerce un control eficaz sobre fitóctora infestas ¿no? a la dosis de un litro el producto es eficiente y a la vez duradero ¿no? que tranquilamente sacamos ventaja a la competencia entre 3 a 4 días y eso en realidad en zonas donde que un agricultor lidia en el día a día con con rancha obviamente se vuelve pues una un ahorro en cuanto a a su inversión ¿no? si hablamos de la zona de Huánuco por ejemplo en la zona de Huánuco aplican hasta 12 13 aplicaciones de 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 productos para el control de rancha en promedio estamos entre los 8 10 actualmente ¿no? entonces es muy importante tomar en cuenta esto con respecto al testigo agricultor se observaron algún algunos problemas de fitotrinfe esto a nivel solamente de foliolos ¿no? probablemente ahí por el por la diseminación de las esporas que se han dado durante la aplicación o por el viento o por la lluvia que está pues constantemente ¿no? la siguiente por favor Melín y este es otro caso que que se hizo en la zona de Guasaguasi pero acá trabajamos de manera preventiva ¿no? esto fue con un agricultor líder de la zona Raimundo Álvaro está en la zona de Cacerío de Chiras Guasaguasi también pertenece al departamento de Junín esto se hizo en la variedad también Yungay ¿no? y esto fue el 2020 la siguiente por favor Melín Los tratamientos que se utilizaron acá fueron distintos las dosis también fueron distintos en el caso de Proxanil se utilizó a medio litro por cilindro ¿no? y en el caso del agricultor normalmente le hizo un producto a base de esta mezcla pero también a esta misma dosis ¿no? para el caso de la aplicación se utilizó una motoculverizadora de 20 litros las condiciones en esa zona también son muy propicias para el desarrollo del hongo que van de unas temperaturas de 7 a 21 como máximo es una zona alta altamente húmeda con una humedad relativa de 83 hasta 95 100% puede llegar en condiciones extremas la siguiente Melín ok acá tenemos a la persona encargada por cierto es una es una dama la verdad una mujer muy luchadora hay que sacarse el sombrero por estas personas es una persona que está encargada de las aplicaciones y la etapa la etapa donde que se hizo la aplicación del producto fue justamente en esta etapa etapa de crecimiento vegetativo y de repente muchos agricultores se identifican con ese momento de aplicación en la zona sobre todo donde que pueden convivir con este problema ok este es un panorama general de la zona como pueden ver mira la nubosidad ya prácticamente esto fue a eso de las 10 de la mañana aproximadamente se puede ver la nubosidad que va llegando ya a la parte alta ¿no? y coincidentemente fue la segunda aplicación que hicimos ¿no? acá coincidió con la segunda aplicación para el control de gorgojo que él hacía y la primera para la rancha ¿no? la siguiente Melín por favor ok como les digo es una zona muy propicia para el desarrollo del hongo esta es la vista panorámica estamos más o menos acá a una altitud de 3.800 metros sobre el nivel del mar aproximadamente ya este es un campo donde que se ha sembrado la campaña anterior también papa por eso que el agricultor ya con esa experiencia que tiene él siempre va va a trabajar desde pequeño desde la etapa de crecimiento vegetativo con productos preventivos y lo más importante con productos que le dan una eficacia y un efecto prolongado porque también el agricultor busca el ahorro busca optimizar sus recursos en cuanto a inversión ¿no? la siguiente y acá bueno hicimos la evaluación a los 15 días después de la aplicación ¿no? como podemos ver este es una toma muy cercana la planta prácticamente limpia el agricultor en realidad estaba muy contento porque normalmente las aplicaciones que él hacía para ranch eran entre 7 a 8 días entonces el comentario del agricultor era de que el producto estaba trabajando muy bien ¿no? aparte de que el producto tenía otras fortalezas ¿no? como por la formulación que es suspensión concentrada y él tenía que mezclar con varios productos y tenía pues digamos la facilidad de poder mezclar con uno y otro producto aparte de eso que de repente al utilizar otros productos a base de polvos mojables hacían de que sus boquillas de sus mochilas pulverizadoras se taponeaban y era pues para él prácticamente una pérdida de tiempo al estar agregándolos limpiándolos o llevándolos para el mantenimiento constantemente ¿no? entonces por ello que el agricultor actualmente él viene utilizando Proxanil y las aplicaciones que viene haciendo de manera preventiva son cada 15 días la siguiente mi línea ok acá se hizo la segunda aplicación ya ¿no? acá como pueden ver la planta ya está prácticamente a inicios de porque o cultivo como lo llaman ustedes en algunas zonas entonces la planta está ya en el proceso de desarrollo está limpia está sana y el agricultor bueno ha decidido utilizar el producto ¿no? y prácticamente esto lo estamos se llevó a cosechar estos resultados y han sido muy alentadores la siguiente mi limpo bueno esta es una foto general ya después de la segunda aplicación las plantas igual están muy vigorosas muy frondosas la verdad yo diría que ha cumplido las expectativas del agricultor y por eso que la elección del agricultor ha seguido utilizando este producto la siguiente mi línea ok como conclusión acá podemos decir de que el producto proxanil aplicado ya evaluado a los 15 días de manera preventiva te da una mejor protección una protección por más tiempo yo diría hasta inclusive un poco más sería cuestión de tomar algunos datos adicionales para poder ver hasta cuántos días podemos llegar quizás podemos llegar hasta los 18 o 20 días va a depender mucho de las condiciones del clima y la dosis que hemos utilizado de proxanil fue de 500 ml a diferencia que hemos aplicado en el otro tratamiento cuando ya la enfermedad estaba presente son cosas totalmente distintas va a depender por eso mucho del momento de aplicación del producto que vamos a hacer y bueno y en ambos tratamientos evaluados no se encontraron ningún síntoma de fitoterapia ok la siguiente este es otro trabajo que se hizo en el departamento de Apurímac en la zona de Andahuaylas esto fue en la variedad Canchán también la dosis que se probó fue de un litro por 200 litros de agua y también fue aplicado en la etapa fenomenológica del cultivo e infloración la siguiente este es el campo ya identificado o el área demostrativa para hacer el ensayo el agricultor nos dio las facilidades para poder hacer el trabajo y bueno previamente a eso se hizo las evaluaciones también para poder ver la severidad de la enfermedad visualmente y también para poder calcular la severidad de la enfermedad la siguiente bien acá como podemos ver lo mismo que se mostró en los primeros trabajos en el primer trabajo se pudo observar también el daño de fitóctora en estados iniciales a nivel de brotes mira brotes terminales o brotes de las ramas laterales también a nivel de las hojas y foliolos por eso que se decidió utilizar la dosis de un litro por cilindro la siguiente acá estamos preparando el producto estamos haciendo la mezcla la siguiente y acá estamos haciendo la aplicación la aplicación de Proxanil siempre la aplicación es muy importante también para tener un buen control de fitóctora siempre nosotros sabemos que los productos en la mayoría de los productos son sistémicos acropétalos son sistémicos de abajo hacia arriba por eso que nosotros cuando tenemos que hacer la cobertura de la planta tenemos que mojar de tratar de mojar toda la planta para que el producto pueda llegar hasta la parte basal de las hojas porque hay veces muchos confundimos no el producto es sistémico le aplicamos en la parte de arriba nada más y no cubrimos la parte de abajo ese es el peor error que podemos hacer el peor trabajo que podemos hacer porque ahí al contrario en vez de controlar vamos a masificar más la enfermedad la siguiente por favor Mili bueno acá para poder determinar la severidad o el porcentaje del área infectada se tomaron 10 plantas del campo ¿no? 10 plantas al azar y de cada 10 plantas se tomaron 10 hojas ¿ok? haciendo un total de 100 hojas bajo esta premisa bajo este concepto se determinó el grado de severidad de la enfermedad y también el porcentaje ¿no? para poder ver al final el control y los momentos de evaluación fueron 3 a los 3 días a los 7 días y a los 10 días 3 evaluaciones ¿no? con una frecuencia de 4 días aproximadamente la siguiente Mili acá podemos ver este el promedio de la incidencia ¿cómo se comporta ¿no? el 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 control con con Proxanil después de la aplicación si si nosotros podemos ver acá por ejemplo ¿no? antes de la antes de la antes de la de la aplicación de Proxanil teníamos un grado de severidad de 6 ¿no? a los 3 días después de la aplicación la severidad bajó a 3 ¿no? a los 7 días bajó a 1 y a los 10 días después de la aplicación a 0 ¿qué quiere decir esto? o sea que a los a los 3 días después de la aplicación nosotros tuvimos un control del 30% a los 3 días a los 7 días un control de 75% ¿no? y a los 10 días un control del 100% de fitóctora infestas y esto tiene claramente lo que dice la descripción del producto que es el propamocar te va a dar el efecto retroactivo después de las 48 horas esto va a hacer de que el producto siga trabajando después de las 48 horas aplicadas entonces señores esto es muy importante tenerlo en cuenta ¿no? cuando hacemos de repente un programa o una estrategia para el control de fitóctora la siguiente por favor Milín como les decía estas son las fotos antes de la evaluación ¿no? la siguiente Milín aquí podemos ver ya los 3 días después de la aplicación si ustedes pueden ver los otros foliolos o las otras hojas que están ahí contiguas a la rama infestada no se ve ningún síntoma ¿no? es más ya han paralizado ya las manchas ¿no? lo mismo ocurre acá en las hojas basales ¿no? ya han paralizado no se ve otros síntomas por las otras hojas esto nos da un inicio de que el producto está trabajando ¿no? y acá bajo la evaluación hemos tenido un control del 30% la siguiente por favor Milín esto es la evaluación a los 7 días después de la aplicación ¿no? acá tenemos un control de 75% un grado 1 y a mínimo quizás acá una de las una de las este digamos de las sugerencias cuando uno tiene que hacer la aplicación de un producto para una determinada enfermedad en este caso por ejemplo se determinó que este esta papa tenía problemas de de alternar y tenía problemas de ranch entonces hay un aún más todavía ¿no? la planta está muy susceptible la planta por el ataque de 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 la alternaria y de y del y del y de la rancha está perdiendo está gastando energía en recuperarse ¿no? y por ende también la etapa de la estimulación del etileno ¿no? hace de que la planta pues pierda mucha estabilidad ¿no? pero a pesar de ello se puede ver ya que el control con proxanil se está dando prácticamente a un 75% la siguiente por favor este la evaluación a los 10 días un control al 100% se puede decir grado 0 prácticamente acá el agricultor se sintía contento porque estaba revisando todas las hojas basales estaban prácticamente controladas totalmente secas este no se ve ningún ningún otro síntoma alrededor de la planta en ninguna otra estructura de la planta ¿no? eso quiere decir que el producto hasta los 10 días te brinda un control eficiente ¿no? y podemos de repente seguir haciendo las evaluaciones pero va a depender mucho como les decía las condiciones del clima si las condiciones del clima son muy favorables para el desarrollo de este patógeno obviamente que vamos a recurrir a hacer una nueva aplicación dentro de los 12 días ¿no? promedio la siguiente mi línea lo mismo este es otro trabajo que se hizo también en la zona de Apurímac como les comentaba al inicio la zona de Andahuayla es una zona endémica también con el tema de fitóctora con el tema de rancha pero en esta ocasión se hizo en la variedad Tamarilla Tumbay y esto es una variedad que tiene una cierta tolerancia a fitóctora también la dosis que se utilizó acá fue de 1 litro por 200 también la aplicación fue en la etapa de floración y esto fue recencito ¿no? hace poco unos 15 20 días atrás la siguiente de milín de la misma manera se hizo la evaluación previa acá por ejemplo se puede notar que está un poco más afectada la planta con el tema de fitóctora a pesar que como les decía que es una variedad un poco tolerante al tema de risoctonia ¿no? mira acá podemos ver prácticamente en el tercio medio digamos que está siendo afectada la planta por el tema de rancha no solamente en las hojas basales la siguiente milín igual como les decía el tema de la aplicación del producto es importante hacer una muy buena cobertura de abajo hacia arriba ¿no? tratar de cubrir al 100% para que tengamos un control eficiente la siguiente milín igual igual que el anterior trabajo acá se tomaron 10 plantas también al azar de toda la parcela demostrativa y también se evaluaron 10 hojas ¿no? teniendo un total de 100 hojas lo mismo que el anterior también acá los momentos de evaluación fueron a los 3 a los 7 y a los 10 días vamos a tener el mismo comportamiento que el anterior a la siguiente por favor milín ok como les decía acá antes de la aplicación de Proxanil tuvimos un grado 5 en cuanto a la seguridad de la enfermedad ¿no? a los 3 días bajaba a grado 3 a los 7 días después de la aplicación a un grado 1 y a los 10 días prácticamente grado 0 ¿no? y si nosotros lo llevamos a porcentaje vamos a tener que a los 3 días después de la aplicación vamos a tener un control similar al anterior un 30% a los 7 días un 75% y a los 10 días después de la aplicación vamos a tener un control de 100% de rancha ok la siguiente milín la siguiente por favor porque estos son ok esta es la evaluación estos son los resultados a los 3 días después de la aplicación acá tenemos un grado 3 como les decía hay un control del 30% las manchas ya han sido prácticamente se puede notar que están secas no hay un avance no hay una prosperidad de la enfermedad lo mismo ocurre acá no se puede ver la espurulación blanquecina la siguiente milín igual a los 7 días igual se volvió a medir en las mismas hojas para ver el grado de la enfermedad si ha avanzado o no ha avanzado y para ver también el control entonces aquí ya prácticamente se nota prácticamente seco encarrujado acá se nota encarrujado el síntoma de la enfermedad prácticamente ya está controlado la siguiente por favor y aquí está la evaluación a los 10 días después de la aplicación de Proxanil un control al 100% básicamente acá si nosotros podemos ver en la foto del lado derecho los foliolos están totalmente limpios no había ninguna diseminación de la enfermedad no había un contagio con las otras estructuras de la planta solamente muestra las hojas basales que a un inicio se tomó como muestra y está prácticamente controlada entonces prácticamente Proxanil nos brinda un control eficiente durante 10 días yo diría un poco más que va el control del producto pero hay que hacer las evaluaciones como recomienda el SIP el SIP recomiendo por ejemplo en las zonas que son bastante frías y húmedas hacer las evaluaciones cada 3 y 4 días y en las zonas donde son bastante digamos secas hacer cada 7 días esto va a depender mucho de las condiciones del clima y de los lugares donde estamos digamos cultivando el cultivo la siguiente por favor Mili las conclusiones como parte final si podemos ver en todos los trabajos que hemos hecho en los dos últimos trabajos que hemos hecho la severidad de la enfermedad ha sido muy regular en todo el campo y esto en sinergia con alternaria entonces hemos tenido dos problemas acá entonces esto divide a las condiciones medioambientales si nosotros por ejemplo nos trasladamos a la zona de Guánuco o la zona de Guánuco por ejemplo la zona de Pachitea la zona de Chaclia Panao o la zona de Pillao que son zonas bastante húmedas y propicias para el desarrollo del hongo no tenemos muchos problemas de alternaria el agricultor en realidad aplica muy poco para alternaria ¿dónde se concentra más? se concentra más en el tema de fitóctora a diferencia de Andahuaylas en Andahuaylas tenemos todos problemas ¿no? pero a pesar de ello hemos tenido un buen performance del producto en la cual nos han dado un control eficiente para el control de alternaria entonces acá bajo esta premisa se demostró la alta eficacia del control y un efecto residual del proxanil ¿no? a la dosis de un litro por cilindro ¿no? esto con respecto al testigo de agricultor ¿ya? también se puede apreciar que a los tres días después de la aplicación se tuvo un control del 30% a los siete un 75% y a los diez días se tiene un control del 100% esto coincide prácticamente con las recomendaciones que dice el SIP ¿no? o sea va bastante alineado en realidad ¿no? que las evaluaciones se deben hacer cada siete días para poder tener un dato preciso en las zonas que son un poco más secas o digamos donde que podemos tener este tipo de condiciones ¿no? entonces con proxanil se tuvo más días de control sobre la rancha en papa la siguiente por favor listo listo muchachos este yo creo que esto ha sido algo muy muy bueno para cada uno de ustedes a continuación este vamos a presentarle algunos testimoniales de algunos agricultores de algunas zonas que han vivido esta experiencia de utilizar proxanil Melín no sé si nos puedes apoyar ahí por favor si claro muy buenos días yo soy agricultor de andabuelas de la comunidad cupiza y yo simbro este papaya naemilla le he echado este proxanil está controlando bien de vuelta va a echar de 10 días sobre de la rancha está bien no hay rancha ingeniero de almero nos encontramos en un campo semillero de la bahía peruanita y en este campo se han hecho ya dos aplicaciones desde el momento de la siembra para control de rancha con proxanil y hasta el momento está trabajando muy bien esperamos que hasta el final se observe que siga trabajando de igual manera buenos días soy el agricultor Percy Lima Román aquí nos encontramos a la altura de la provincia de Andahuaylas en la comunidad de Tunancancha como pueden apreciar en esta oportunidad he sembrado la papita amarilla variedad tumbay y le hemos aplicado el producto de proxanil hace 10 días atrás para ver su efectividad en el control de la rancha y efectivamente es un buen producto como podemos apreciar aquí aquí está ya lo ha hecho secaria está seco y bueno la efectividad y esperemos seguir contando con este producto más adelante gracias aquí al ingeniero Dalmiro listo muchísimas gracias gracias Richard por la presentación muy interesante gracias también a Iván ahora voy a dar el pase a Pablo Cordero el ingeniero Pablo jefe técnico de TALEX quien nos va a dar algunas palabras y también va a moderar la parte de las preguntas adelante Pablo muchas gracias muchas gracias buenas noches con cada uno de los amigos productores técnicos y generos y personas que se encuentran muy interesadas en el tema de la protección de sus cultivos como ya lo mencionó bien soy el señor Pablo yo pertenezco a TALEX Perusat me desempeño como jefe técnico de la empresa y es muy grato de mi parte contar con la presencia de cada uno de ustedes en esta primera edición del año de los mil 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 que cada uno de ustedes ha tenido la fantasia de acercarnos la primera edición va dirigida a la ciudad y la menciona Carmen de la Cusco ingeniero perdón no lo logramos escucharle bien parece que hay alguna interferencia ¿ahora escuchar? sí sí creo que un poquito mejor sí, ok tuve la primera pregunta como mencionaba viene de Cusco está dirigida por Carla y nos pregunta para el Mariano respecto al medio cultural ¿no? ¿cómo deben ser las medidas que van a buscar los productores para el control de la rancha? ¿para quién va dirigida el ingeniero? para Iván para el ingeniero Iván Pablo ahí esto respecto ¿prefieres a la pregunta de Carmen Crispín? sí, correcto sobre las medidas culturales que van a para la rancha en este caso Richard por favor te pido que respondas esta pregunta Pablo bueno claro que sí primero que nada Carmen muchísimas gracias por la pregunta la verdad muy interesante siempre es siempre es bueno tomar en cuenta el manejo cultural no solamente hablar hay veces de productos ¿no? a ver primero que nada es identificar la zona donde que uno va a sembrar ya ver qué tipo de variedad de papa vamos a sembrar eso es lo primero que sea una semilla de buena calidad la variedad a sembrar en esa zona si esa zona es bastante húmeda propicia para el desarrollo del hongo te sugiero sembrar una variedad que sea un poco tolerante ya al tema de la enfermedad ¿no? dos vamos a tener que ver mucho el tema de distanciamiento entre surcos para poder tener una ventilación entre hilera e hilera ¿no? eso es clave eso es clave y dos y tres es de repente hacer mucho el manejo de los fertilizantes nitrogenados ¿no? para poder inviciar a la planta ¿no? y este siempre y cuando haciendo pues también digamos las labores culturales a su debido tiempo ¿no? como el caso de los deshierves los aporques eso va a ayudar mucho a que tengamos de tener la infestación de la enfermedad ¿no? yo creo que básicamente a considerar son esos tres tres factores importantes ¿no? pará racha acá hay otra pregunta que nos se olvida Juan Leonardo ¿no? va a haber dirigido respecto a a si ahora a difumencia ¿no? entre vanidades ¿no? respecto a la infección ¿aún cuando se está aplicando un producto logístico? claro que sí claro que Juan Leonardo muy buenas buenas noches claro que sí obviamente que las variedades van a tener que influir recuerda que por ejemplo hace muchos años este los años 780 se lanzó al mercado se lanzó la variedad de Acanchán una variedad resistente a fitóctora pero pasaron cerca de dos a tres años y no tuvimos esa respuesta de esa variedad ¿no? este hoy en día la Acanchán yo diría que es una de las variedades que más son susceptibles a este patógeno ¿no? entonces este yo creo que va a depender mucho de la elección de la variedad ¿no? y hay que tomar en cuenta la buena elección de una buena semilla ¿no? porque también la semilla puede ir la infección del inoculo a través del micelio ¿no? entonces es importante esto ¿no? Richard ¿ahí quisiera complementar algo también? ¡Ya! Efectivamente como tú dices esto se vienen haciendo tengo entendido estudios en el CID de la línea de nuevas variedades pero básicamente o sea el tema de que aparezca una resistencia por parte del patógeno de que la variedad se vuelva susceptible siempre va a estar latente ¿no? va a estar latente porque tenemos las condiciones hay variaciones en el clima y el pitopter es un pseudohongo como ya lo habíamos dicho que tiende a hacer por pertenecer a su misma clase de los homicestos tiende a generar resistencia entonces si bien es cierto inclusive hace muchos años las aplicaciones en la mayores ahora las hemos reducido digamos que el agricultor ha aprendido un poco a manejar un poco más el tema de las aplicaciones pero esto siempre va a ser una amenaza latente sí claro 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 que sí va de hecho y también tomar en cuenta que acá en el Perú bueno para todos los agricultores sabemos que en el mundo hay dos tipos de dos tipos de razas de fitóctora ¿no? uno que es la sexual que por suerte que por suerte tenemos solamente acá en el Perú que es un parásito obligado que solamente vive en cosechas en el resto de cosechas y que necesita de un hospedero ¿no? para seguir replicándose a diferencia de la otra raza que lo pueden encontrar en otros países que se da más en la zona de México que es la tipo dos la tipo dos ¿no? que este es un digamos este es un patógeno que vive pues meses o años sin ningún hospedante entonces es muy claro tener las cosas en cuanto al control de fitóctora ¿no? acá es clave el tema de rotación de campo rotación de cultivos para poder este tener un mejor control de la enfermedad ¿no? entonces porque sembrar papa sobre papa hay que armar una muy buena estrategia yo no digo que no está bien se puede hacer los agricultores en Guánuco lo hacen los agricultores acá en la zona de Guasaguas y Tarma lo hacen y en otras zonas también entonces es clave y es importante tener primero que nada el lugar identificado y una buena semilla ¿no? y que sea una semilla pues que tenga una cierta tolerancia a la enfermedad ¿no? por lo que mencionas Richard y mira acá justamente tengo otra pregunta de Elvin Chu me mencionas de tu experiencia en el campo tú has logrado observar alguna diferencia en cuanto a la eficacia del producto Proxermin respecto a la etapa en la que se puede ejecutir Edwin ¿qué tal? ¿cómo están? muy buenas noches muy buena tu pregunta como dije a un inicio antes de la presentación hay que tomar en cuenta la zona donde estamos sembrando el producto no sé de qué parte del Perú te representas yo te diría mira la mejor estrategia para el control de fitóctora es en la etapa del desarrollo vegetativo porque vas a tener una planta sana ¿no? tus aplicaciones van a ser bien programadas pueden ser cada 15 días o 18 días va a depender mucho de las condiciones del clima ¿no? pero si en la zona donde que tú estás sembrando es una zona con menos condiciones para el desarrollo del hongo tranquilamente puedes aplicar en floración pero si tú siempre has visto que hay problemas de fitóctora inicia en la etapa de desarrollo vegetativo es lo más apropiado es la mejor estrategia que se puede utilizar para hacer un buen control de fitóctora interesante lo que mencionas Richard aquí Edwin nos menciona que al ser un punto de proxedad ¿no? existe la posibilidad que efectos que efectos que resistencia al largo del tiempo que nos pueden comentar al respecto mira como ustedes saben a la fecha todavía no hemos tenido resistencia en cuanto a un simoxanil ni a un propósito como productos independientes ¿no? yo creo que con la sinergia de todos productos no vamos a tener problemas en cuanto a la resistencia podemos hacer inclusive podemos utilizarlo dentro de nuestro plan de manejo o estrategia de control entre 3 4 aplicaciones por campaña no habría ningún problema de poder utilizar el producto repetidamente ¿no? ¿por qué? porque los mecanismos de acción que tienen cada activo es distinto y esto va a ser de que tengan un mejor control del hongo ¿no? entonces es bien difícil que podamos tener una resistencia cruzada en poco tiempo perfecto perfecto ahora la pregunta que tengo aquí reunida va en cuanto a la característica del producto productor en el inicio respecto a las simicompatibilidades que se puedan presentar en campo con mezclas con otros foliares otros las similas hay alguna que has observado a largo de tu experiencia mucha mira yo he tenido la oportunidad de conversar con agricultores y también de hacer las mezclas con otros productos ¿no? y la verdad que proxanil no hemos tenido ningún problema se han hecho mezcla con estimulantes se han hecho mezclas con trihormonales microelementos con potasio inclusive se han hecho mezclas con productos a base de mancosep y la verdad que no hemos tenido ningún tipo de incompatibilidad ha sido el producto tiene muy buena muy buena buen performance tiene una muy buena versatilidad es un buen mezclador en realidad o sea ahí no vamos a tener ningún problema si me permites ahí complementar algo más y recordemos que la oportunidad de tener dos activos en un solo producto eso también de alguna forma y tenerlos ya formulados de todas formas eso ayuda en el proceso de la mezcla a ir combinando cada vez más más productos ¿cierto? y eso es importante porque acuérdense que cuando se hacen las mezclas en el tanque se suma una cierta una suma de características de cada de cada activo de cada de cada macro o microelemento que tiene su propia particularidad proceder la suspensión concentrada está formidada aún a pesar de todo para poder mantener una estabilidad en el tanque una buena homogeneidad y este pueda manejarse de una manera amigable y versátil perfecto Richard ¿puedes hablar durante tu presentación de la importancia de las aplicaciones antes de la infestación del gron o del silo hongo ¿podrías reforzar este tema por favor? mira la importancia de aplicar preventivamente para el control de su doctora es clave Pablo ¿por qué? porque nosotros este normalmente la planta durante la durante la fase fenológica tiene un crecimiento rápido y por ende los brotes nuevos que nosotros vamos a tener durante esa etapa de crecimiento rápido o vegetativo que lo llamamos nosotros va a ser que esos brotes por ejemplo si nosotros no hacemos las aplicaciones preventivas esos brotes van a estar desprotegidos uno si nosotros aplicamos un producto como por ejemplo a base de simoxanil y mancocet no vamos a tener la protección del simoxanil con esos brotes nuevos ya pero si nosotros aplicamos el proxanil en esa etapa obviamente que el efecto del propamocar va a ser de que estos brotes sigan protegidos por más tiempos a medida que van desarrollando ¿por qué? porque como les decía que el producto es retroactivo a las 48 horas eso quiere decir que el producto va a seguir trabajando curativamente ojo curativamente después de las 48 horas aplicadas ¿ok? y esto va a ser de que tengamos un mayor tiempo de control esa es una de las fortalezas de este producto que nos brinda al aplicar de manera preventiva en la etapa de desarrollo vegetativo la dosis sabemos todos que el metro por 200 metros de agua en algún sentido nos preguntan ¿hasta cuántas aplicaciones durante la campaña podemos realizar de proxanil? mira bajo las condiciones de 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 yo iría hasta cuatro aplicaciones por campaña ok una ventaja respecto a aplicaciones de otros productos? ¿Han notado eso a lo largo de todo tu recorrido por toda la sierra de Perú? Claro que sí. El tiempo de protección que te da al aplicar preventivamente, uno. Dos, la resistencia al lavado por lluvia, eso es clave porque acá las condiciones encierra, si bien es cierto, estamos aplicando ahora y pasa unos 15 o 20 o 30 minutos, empieza la llovizna, entonces acá el producto juega un rol importante, ¿no? Entonces yo creo que una de las fortalezas de este producto es justamente la buena adherencia que tiene, ¿no? Y que es resistente al lavado por lluvias. Excelente. La verdad es que la atención es muy importante que tomen nota a los amigos productores, ¿no? El producto ofrece una elevada resistencia al lavado frente a las lluvias. Qué bueno, excelente. En el sentido en la cancha hay un concepto que lo has tocado en un par de meses con la presentación que es el tema del efecto curativo-retractivo por 48 horas. Muchas personas están preguntando que refuerces este concepto, por favor. Ah, claro que sí. A ver, el efecto retroactivo, ¿a qué se refiere? Por ejemplo, si nosotros aplicamos el día de hoy el producto, ¿ya? Hoy 17 de febrero, el producto tranquilamente a las 48 horas tú vas a ver ya un efecto del caso del simoxanil, ¿no? y del Propomocar que vas a tener un efecto de control, digamos, de choque. Después de las 48 horas, ¿ya? El producto como que se vuelve a activar en el caso del Propomocar y tiene ese efecto de seguir controlando como si estuvieran haciendo una nueva aplicación. Y eso es, y eso es, digamos, la fortaleza del producto, ¿no? Que se va a seguir comportando por el resto de los días. Es como si estuviésemos volviendo a aplicar el producto, o sea, después de las 48 horas. Ese es el efecto retroactivo que tiene Propomocar. Perfecto, excelente, excelente. Bueno, como se dice en el tema que no, me voy a raspar la orden, pero estoy viendo si por ahí que hay una pregunta y aquí había algo que nos acaba de analizar Luis Nooy. Felicitar a las señoras ingenieras por sus ponencias en temas tan importantes, ¿no? que implican extensión. Quisiera preguntarle al ingeniero Richard qué pedido sería más pertinente para analizar la aplicación del producto Proxamil. y si en condiciones de Sierra Sur, en Sierra Sur, perdón, ¿cuáles serían las condiciones para ser aplicadas el producto? Desde la Sierra Sur nos habla. Pablo, no te escuché bien la pregunta. nos pregunta ¿cuáles serían las mejores condiciones para poder realizar las aplicaciones bajo condiciones de Sierra Sur y Centro de acuerdo a los resultados que tú has podido lograr en tu experiencia? ¿cuáles son las mejores condiciones para hacer la aplicación? Correcto. Obviamente que las mejores condiciones para tener una rápida respuesta del producto yo diría de que primero hacer una evaluación previa del campo para poder determinar la dosis a aplicar. Es clave eso. Si nosotros tenemos por ejemplo ya inicios de fitóctora llegamos por ahí que tuvimos algún descuido porque las condiciones se dieron es importante hacer esta evaluación y tomar rápidamente una decisión ¿no? ¿qué dosis aplicar? Si ya tenemos presencia de la enfermedad y para poder erradicarlo en el lapso de 7 a 8 días tenemos que tomar la dosis de un litro. ¿no? Continaba preguntando ¿cuáles serían las importancias respecto al costo-beneficio que proporciona el producto Proxanil para todos los productores de papa? A ver en cuanto a la importancia costo-beneficio yo diría que el producto al ser aplicado de manera preventiva lo que vas a hacer es alargar tu frecuencia de aplicación ya no serán a los 8 días serán a los 12 días vas a ganar 4 días prácticamente en aplicación si estás en una zona que es endémica y tu promedio de aplicación estamos hablando de entre 8 a 10 aplicaciones por campaña obviamente que ya no van a ser 10 van a ser 8 a 8 aplicaciones y si tú haces 8 normalmente con Proxanil puedes ser 7 o 6 entonces te estás ahorrando prácticamente casi 2 aplicaciones por campaña y eso prácticamente si tú siembras un promedio de 10, 15, 20 hectáreas yo creo que eso se va a volver pues prácticamente un ahorro vas a optimizar tus recursos yo la verdad o sea llevándolo a costo-beneficio yo creo que es muy rentable aplicar Proxanil ¿no? si estamos tomando en cuenta ese parámetro o sea de 10 aplicaciones que te ahorres 2 estamos reduciendo un 20% el número de aplicaciones si bueno hasta luego este amarillos si por ahí se me ha escapado una pregunta no hay que trasparse adelante hay una pregunta acá de Edwin Germán Prado Basurto que es una de cuñete bueno pregunta sobre el siembra variedad única y pericholi ¿no? la dosis por cilindro y si se puede mezclar con otros productos claro que sí Edwin claro que sí yo trabajé muchos años en Barranca yo creo que las condiciones de la zona de Barranca yo trabajé en la zona de Vinto Vinto Bajo Vinto Alto este las zonas ahí de hielo es bastante fuerte y casi toda la mayoría de agricultores también hacen mezcla de productos mezclas entre 2 3 productos y no habría ningún problema si tú quieres mezclar con el producto perfecto puedes mezclar con el producto de tu mejor preferencia sé que vas a tener muy buenos resultados y si también ahí paralelamente quieres agregarle tus foliares este sí no habría ningún problema ¿no? aunque yo la verdad soy muy poco de veces cuando tengamos una infestación fuerte de fitóctora con un 20 un 30% yo lo primero que hago es hacer aplicación específicamente para el control de fitóctora y a los 7 8 días cuando ya hay un control digamos del 100% o 90% a una aplicación de conjuntamente ya con los abonos foliares ¿no? para una rápida recuperación de la planta esa parte también es importante Richard porque no olvidemos que los foliares tienden a subir el pH de la solución ¿no? entonces lo que estamos buscando es darle la mejor condición para que pueda trabajar en toda su envergadura entonces siempre es importante a veces uno por tratar de 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 ¿cómo se llama? de optimizar pero siempre es bueno tener ese criterio ¿no? y también y también recordar acá que hay veces cuando nosotros le aplicamos algunos biostimulantes la planta lo identifica rápidamente que es un beneficio para él y rápidamente lo toma entonces lo que hace lo primero la planta es absorberlos y por ahí también tiene la facilidad de que puede ingresar mucho más rápidamente de fitóctora ¿no? entonces no es es son son cosas que hay que tomar en cuenta en realidad ¿no? cuando tenemos un problema digamos este severo el primero controlar dentro de los 7-8 días la enfermedad y después posteriormente eso de hacer ya la aplicación con los abonos foliares ¿no? así es enfocarse primero en el problema así es bueno señores este llegamos al final este Juan Richard su palabra general y se nos está escuchando por favor ¿alguna palabra final igual muchas? sí bueno de parte mía del área de marketing y del área de UPL agradecerles a todos los amigos productores y a los colegas ingenieros conectados por esta oportunidad de poder presentarles esta solución de UPL una solución novedosa innovadora para el mercado peruano ya que no existe una igual en el Perú actualmente dos activos de mucha trayectoria pero que ahora los traemos en un solo producto en una sola solución a su alcance tenemos representantes como UPL en todo el Perú los pueden ver a través de la web o si no contactarse también con nuestros socios estratégicos de TALEX que gustosamente los apoyaremos para cualquier duda o inquietud que tengan acerca del uso del producto y para cualquier ensayo también que gusten así que nada agradecerles y que estén bien y muchos éxitos en sus proyectos de TALEX que se han Gracias.